Como Kevin Valenzuela Montesinos, de 29 años, fue identificado el hombre cuyo cuerpo fue encontrado ya sin signos vitales en la escalera del pasaje Miramar, esquina de Bellavista, frente al estadio municipal y la población José Arellano en el sector de Playa Grande, en la comuna de Cartagena. El hecho, que fue denunciado por peatones a eso de las 7 de la mañana del lunes, causó conmoción, toda vez que la víctima fatal fue encontrada sobre los peldaños de una antigua escalera, al final de un rastro de sangre que se extendía al menos desde la esquina del pasaje Los Navíos con calle Ignacio Carrera Pinto, de la población Arellano. Al lugar concurrió personal de la 2ª Comisaría de Carabineros de Cartagena, que tras contactar el deceso dio cuenta al fiscal de turno Ramón Espinosa Zapag, que intruyó la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, además de los peritos del Laboratorio de Criminalística. En ese mismo lugar, el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, subprefecto Ricardo Castillo, entregó los primeros antecedentes de este hecho policial. Personas de sexo masculino, entre 30 y 35 años de edad, por el momento, por lo antecedentes que nos han dado. ¿Indicios de la participación de terceros en el cuerpo? Al momento no se ha realizado un examen minucioso del cadáver, no obstante, a la vista podría presumirse la participación de terceros. Horas más tarde, desde la misma Brigada de Homicidios de San Antonio, el comisario Ángelo de Berti confirmó que el cuerpo del fallecido mantenía lesiones atribuibles a la acción de terceros. Junto a veritos del Laboratorio de Criminalística Valparaíso, nos encontramos realizando diligencias a fin de establecer la dinámica de los hechos, así como a él o los participantes de este ilícito. El cuerpo de Kevin Valenzuela Montesinos fue derivado al Servicio Médico Legal de San Antonio, donde, entre otros exámenes, debe realizarse la pericia dactiloscópica para contratar de manera fehaciente su identidad, al tiempo que los detectives de la Brigada de Homicidios llevan adelante diversas diligencias, como la recolección de registros de cámaras de seguridad, para dar con el paradero de él o los responsables de este brutal homicidio.